Y pues sí, lo prometido es deuda, ya es... Perdón, secretario, todavía está aquí el secretario. Disculpen, disculpen. ¡Ay, gordito! Estás en un programa, Lai, por Dios, gordito. Esto está vivo, es un programa, caramba. ¿Le da empleo a César? ¿Le da empleo a César? Ahí, nos vemos mañana, por favor. Sí, sí me formo, ¿eh? Yo quiero los 70 mil pesos. ¿Sabes? Ahí está, ya lo vio usted, lo prometido es deuda, mi queridísimo César. Está entregando este ramo, no, 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 de flores, por el 14 de febrero. César, ¿exactamente dónde estás? ¿Dónde estoy, amiga? Estoy para entregar amor y justamente hoy entregamos el querido ramo de flores que nos hizo llegar nuestra querida Claudia Zúñiga de Flores y Pasión para podérselo entregar a uno de nuestros televidentes. Recordarán que el día de ayer estuvimos pidiéndole a nuestra gente que nos mandaran su historia de amor para que este ramo fuera entregado a la pareja que tuviera una historia tan hermosa. Y hoy vamos a conocer la historia de Jesús y Judit, pero mi querida Judit no sabe que estamos aquí para entregarle la sorpresa de mi querido Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido, muy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, bastante, es la primera vez que salgo en televisión y no, pues es un día muy especial, hoy cumplimos 31 años de casados. ¿Específicamente hoy? Hoy específicamente nos casamos 14 de febrero y ya 31 años y en 15 días cumplimos por la iglesia también. Muy bien, pues mira, vamos a acercarnos porque ella trabaja aquí en la UPN y vamos a acercarnos. Te sigo mi querido Fabián para que pues nos vean, la verdad es que ella no sabe. Evidentemente, esta bonita historia inició ¿cómo? ¿Ustedes estudiaban juntos o cómo? Sí, estábamos estudiando la carrera y nos conocimos, la vi, me gustó y empecé a hacer méritos, ¿verdad? Méritos que duraron 5 años y medio de novios para podernos casar. ¡Ah, de qué bonito! ¿Y a cuánto la ama? Pues bastante, bastante, la amo bastante, por eso me atreví a mandar el mensaje. ¿Cuántos hijos tenemos? Tenemos dos hijos, uno de 30 años y uno de 18 años, Abril y Emanuel. Ah, pues mire, ¿ellos saben que venían? Este, sí, mi hija está en la escuela, está en la prepa, mi hijo viene con su mamá y este, también está muy contento mi hijo. Ay, me parece muy bien, ya estamos llegando, ella está volteada, mi querida Lili, voltea a Fabián para que la vean, voltea a mi querido Fabián para que la vean, ella no se ha dado cuenta, ahí está mi querida Judit. Y por supuesto la verdad es que vente para acá, mi querido Jesús, porque, Judit, feliz día del amor y la amistad. ¡Ah! ¿Cómo están? No, gracias a tu marido. ¡Ay, qué bonito! ¿Contenta? Sí, demasiado. Oiga, ¿qué le puede decir hoy en día a su marido? ¡Eso fue idea de él! Ay, pues le doy gracias a Dios por tenerlo y por estar conmigo. Ay, ¿y usted qué le dice? No, pues se lo ha ganado, ¿no? Ha sido una mujer maravillosa con sus detallitos, pero una mujer muy hermosa, muy trabajadora, muy ahorradora y me dio dos hijos estupendos. Allá está mi hijo, el grande, que tiene 30 años. Muy contentos, ¿no? Muy contentos, muy agradecidos con Telediario y con todo el equipo, ¿no? No, pues yo les agradezco mucho. Hágale la entrega de este hermoso ramo que nos hizo mi querida Claudia Zúñiga de Florería, Amor y Pasión. Y la verdad es que quiero que se lo dé y mientras se lo dé, que le diga unas palabras a ella. Pues amor, me da mucho gusto estar contigo. Es una sorpresa y te amo mucho, ¿no? Después de 31 años no me queda más que agradecerte que seguimos juntos y que seguimos luchando y que ha habido buenas y malas. Y siempre has estado conmigo y te lo agradezco, ¿no? Quizás no he sido la persona mejor, pero pues sí te amo, ¿no? A lo mejor no sé amar, pero sí te amo. Muchas gracias. Gracias a ti y a Dios por tenerte y seguir con esto. Gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Por supuesto también tenemos un gran equipo que nos hicieron allá, estas chicas hermosas, sus compañeras, también alumnas de esta institución, que nos apoyaron su hijo, que también pues nos hizo el favor de ser cómplice. ¡Contento de ver el amor de tus padres! No, pues muy orgulloso de que todavía existe el amor de hoy en día, ¿no? De que se puede hacer muchas cosas si uno lo quiere y lo logra, ¿no? Lo va a lograr. Muchas gracias. Nada, ustedes muchas gracias por venir y pues felicidades, ¿no? Pues este, es un día que estoy muy agradecido de pues estar aquí. Muchas gracias. Me parece muy bien, déjame pongo en medio de esta hermosa parejita, Lili, y por supuesto contentos porque este ramito pues ya llegó a esta... Pero denle el ramo, ya, ya, ya lo, ya lo tiene bien apachurrado. Ya, ya lo apachurrado. Sí, ya que lo entreguen. ¿Ya lo quería vender? ¿Cómo ves, mi Lili? Oye, está increíble, de verdad, qué hermosas palabras. ¿Mande? Qué hermosas palabras tuvieron, de verdad, de esa parte. De que a veces pues sí, a veces uno no sabe amar, es un poco tosco o no, pero mire, estos detalles de verdad que lo hacen todo. Paciencia, mucha paciencia, no importa los años que lleven juntos, recuerden siempre que son el amor de la vida del otro. Y ya con eso, ay, ok, bueno, ya me desespere, me calmo tantito, cinco minutitos de tranquilidad y regresen. Recuerden, siempre, hasta en las discusiones, que son el amor de la vida del otro. Yo tengo una duda, ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Cuál creen que ha sido el secreto para tantos años y tanto amor que se demuestran todavía? Bueno, ha sido muy importante la comunicación, el establecer los problemas que hemos tenido, hemos discutido, también hemos peleado. La comunicación, la confianza, el hacer el uno por el otro, la tolerancia, porque pues a veces hay que tener la tolerancia para los estados de ánimo, que a veces no siempre son los adecuados, ¿no? Y la inteligencia, ¿no? De saber esperar los momentos para discutir los problemas, porque cuando está uno calientito, pues no es el momento adecuado, ¿no? Claro. Pues eso, la confianza y tener mucha comunicación. Confianza y comunicación, qué padre. Sin duda alguna, y entendimiento, porque luego está la comunicación, pero no tienes la capacidad de entender al otro. Bueno, felicidades, qué gran ejemplo, qué orgullo para sus hijos también, pues poder presenciar este amor sin duda alguna, y más en estos tiempos. Gracias, César. Un beso grande para todos ustedes, para toda esta familia, y bueno, te dejamos que sigas. Gracias a Carla, a Claudia Zúñiga, porque el arreglo está hermoso. Claudia Zúñiga, por favor, búsquenla aquí en el Mercado de las Flores, muy cerquita aquí en el centro. Gracias, César, un besote. Gracias, que tengan bonito día y feliz día del amor y la amistad. ¡Bravo! Ay, con estas imágenes, qué mejores imágenes de amor. Hacemos una pausa y regresamos con más.